No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti, te dedicaré a vengarme de los dos sin compasión, pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada, no sabrán de dónde viene mi venganza. A todos los lectores de la revista Vea les mandamos un abrazo, para nosotros es un lujo y un honor poder estar aquí con ustedes, nos sentimos de la casa de la revista Vea. Tanto Jason como yo, yo creo que hemos sido bendecidos por Dios por haber estado incluso en portadas con ustedes. Hoy con mi venganza. Es la historia de un amigo mío que me llamó a las 12 de la noche, me timbraba y me timbraba, yo pensé que era porque estaba tomando trago y quería cantarme o mostrarme qué era lo que estaba haciendo y yo le daba la vuelta, a la almohada tratando de evitar el celular, pero yo veía la luz titilando en el cuarto y yo decía, uy, sería que le pasó algo, vamos a contestarle. Le contesté y lamentablemente estaba súper mal, su pareja actual con su mejor amigo que había sido infiel. Entonces fue una infidelidad por parte y parte, él no sabía por dónde empezar con la historia y yo le pregunté, ¿entonces qué, los vas a frentear mañana? Y él dijo, no, no les voy a dar el gusto de que me vean sufrir, entonces me voy a dedicar a vengarme de los dos. Todos los días las llantas chuzadas les van a amanecer y no van a saber quién fue el que, no van a saber quién es el dolor de cabeza. Entonces ahí fue donde yo colgando con él, yo no pude seguir durmiendo. Me fui para el piano, me senté, empecé a hacer mi venganza, canción que grabé y pensé que iba a cantar yo solo, hasta que Jason Jiménez con toda su familia se fueron a pasar vacaciones y un tiempo conmigo en Miami y estando allá en la casa, entre almuerzos, desayunos, asados, nos cantábamos mi venganza y otras canciones, pero ahí fue donde dijimos, este es el dúo que llevamos esperando hacer desde tantos años, compartiendo tarimas, tantas noches juntos y se nos dio y yo creo que la sacamos del estadio porque ya hoy mi venganza es un éxito. No estamos haciéndole promoción a una canción que apenas está arrancando, sino que es una canción que ya es un éxito, tiene las vistas y los números de una canción de casi un año. Entonces estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en la revista Vea contándose. Era un momento como bien particular porque no estaba pensando, no estábamos buscando cuál era la canción, ya dijimos, vamos a hacer algo, cuando Alzate empieza a poner canciones, cuando yo escucho este tema, yo digo, negro, pero ¿para qué buscamos más si aquí está la canción? Si te gusta la canción, le dije, papi, es el palo, o sea, vámonos con ese tema, que vamos a la fija y efectivamente comenzamos a trabajar con esta canción, a ponerle toda el alma, a escucharla, a grabar, Alzate vino hasta aquí, hasta Medellina, a acompañarme en la grabación, hasta que yo digo, lo logramos. Al hacer la mezcla de la canción, ya sentía yo que se venía pues un éxito porque canciones salen todos los días, yo lo he dicho en algunas entrevistas que canciones pueden lanzar todos los días, pero éxitos no, los éxitos no nacen todos los días, no se hacen todos los días que uno se sienta a escribir. Yo siento que esta canción tiene todo para volverse un himno en Colombia, más ahora pues con la ayuda de toda la familia de Revista Vea y de todos los medios de comunicación van a empezar a masificar esta idea y a entender de dónde viene toda esta canción. Este proyecto, la mayoría de los dúos casi siempre se hacen desde diferentes ciudades, diferentes países, es más, muchas veces hasta los videos son grabados en diferentes países y los cantantes de los dúos nunca se ven, tal vez ni siquiera en el estudio grabando la canción y haciendo el video. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar todo el tiempo juntos haciendo esta canción. Yo ya tenía mi voz grabada, yo agarré un avión para Medellín, Jason para Medellín, y nos metimos a grabar juntos la parte de él, videos juntos, y esa noche, producto de muchas semanas de preparación para el video, pero esa noche que se grabó el video, ya se había hecho una tarea con todos los fans que estaban inscritos para estar en este concierto, porque realmente fue un concierto de mi venganza. A la hora de nosotros cantarla, ya todo el mundo se la sabía, por eso es que aparecen en el video cantándola, y ese era el efecto que queríamos dar, es un efecto psicológico de una canción nueva, siendo cantada por una multitud. Es lo que pasa ahí, tú dices yo soy el único o la única que no me la sé, me la tengo que aprender. Entonces, fue un trabajo de muchas personas, hicimos un esfuerzo todos demasiado grande, y muchas semanas de preparación para este video. A mí me gusta la venganza buena. Hay venganza buena y venganza mala. La venganza mala es la que tú dices, no, lo voy a matar, o la voy a pegar, o todo ese tipo de cosas que piensa la gente. Y la venganza buena para mí es, de cierto modo, que sientan un poquito lo que uno está sintiendo, de cierto modo que, que uno diga que, no era tan bobo o tan boba como yo pensaba. No soy un tipo de hacer ese tipo de cosas, yo soy muy, muy tranquilo, no soy un manceloso. Yo siempre le digo a mi pareja, no, sé tranquila, no se deje pillar, eso sí, porque el día que la de pillar se acaba todo, y por usted verá, sí pierde lo poco, lo mucho que hemos construido. Entonces, mi punto sobre la venganza es de que, obviamente, no, no es bueno, el corazón hay que mantenerlo limpio, pero en mi caso, si yo sé que alguien me hizo algo, y que yo me puedo, de cierta manera, vengar, y demostrarle que sí puedo salir avante, y que le duela, yo sí lo hago, no tengo problema. ¿Te metes con la hermana o qué? No, no, con una prima, la hermana es muy duro. Yo digo que la venganza no es buena, para ninguna de las dos partes, cuando a uno le hacen daños grandes, lo mejor es alejarse, y la indiferencia, la indiferencia es la mejor venganza que puede haber en este mundo. Se sana uno como víctima de determinada situación, y la otra persona sufre, al no saber absolutamente nada de uno, aunque si aguantaría ponerle una valla al frente del apartamento, ¿sí o no, Jason? Una valla de uno bien grande. Ya me entendiste, ya me entendiste. Si hay algo que dice, la verdad son los comentarios de una canción, mira, uno ve muchos lanzamientos que hacen muchas personas, y tú empiezas a ver los comentarios, y los empiezan a borrar, y borre comentarios, y tú lo ves y al rato está borrado, y al rato, porque la impresión, que genera la canción, no fue del todo buena. Yo, apenas sale la canción, me voy a los comentarios, y la gente me llamaba, y la gente me escribía, y qué palazo, y qué palazo. Si en estos momentos, no estuviéramos en una pandemia, esta canción estaría retumbando, en todos los bares de Colombia, es demasiado buena. Entonces, eso para mí, ya es una bendición, y es un punto de ganancia, de lo que, de lo que uno siempre espera, y es que la canción suene, que se escuche más allá, del dinero, de las tarimas, de las reproducciones, que se quede en la gente, y que la gente la cante, ese es el verdadero éxito, que uno quiere escuchar. Escucharla en casas, ahorita en pandemia, se escucha mucho en rumbas, de casas, y escucharla, sin haberla programado, ni siquiera en la radio, ya es un éxito, es el verdadero termómetro, de diez dúos, que se hacen más o menos, en la industria, uno es exitoso, y este ya lo fue, gracias a Dios, los números lo dicen, los comentarios, que dice Jason, ha sido una locura, y yo creo que esto va para más, yo creo que es el inicio, y el comienzo, de una canción, que muy posiblemente, cuando todo esto, vuelva a la normalidad, nos va a tocar cantar, incluso a cada uno, en sus conciertos, y si nos encontramos juntos, si Dios quiere. A la espera de muchas cosas, no me quedo quieto, escribiendo, voy a ir a vacacionar mañana, y espero llegar, y encontrarme con un Colombia, un poco más, más tranquilo, Colombia está pasando, ahora sí, por ese famoso pico, por el que tanto hemos hablado, y eso no nos permite, planear muchas cosas, yo pienso que lo más importante, ahora es, estar bien, llevar esta canción, al máximo nivel posible, tener una proyección personal, familiar, y empresarial, y ya, pero hacer planes, como tal, en estos momentos, es bien difícil, yo veo muy complicado. Sí, está muy difícil la situación, para uno decir, de que hay planes concretos, yo creo que, para nosotros los artistas, lo más importante, es continuar haciendo música, continuar dándole música, a nuestros fans, es, yo creo que una inversión de pandemia, porque para hacer música, hay que sacar bastante dinero, del bolsillo, y en este momento, en las empresas musicales, no es que esté entrando demasiado, pero el mantenernos, y continuar le dando a nuestros fans, que la mayoría están, sin poder disfrutar, un establecimiento público, es una inversión, de nosotros, como artista, que le devolvemos eso, a los fans, le devolvemos eso, a las personas, que han ido a tantos conciertos, mientras tanto, nosotros seguimos haciendo música, en los estudios, haciendo tal vez videos, lanzando canciones, y esperando, que se vuelvan a reactivar, por mi lado, tengo, tengo una gira pendiente, en Ecuador, en Estados Unidos, y en Europa, que está pendiente, y quedó totalmente congelada, y me imagino que Jason, también, incluso a él le tocó, parar su gira, en Europa, cuando apenas empezaba, entonces, en este momento, es tiempo de, más bien cuidarnos, y esperar y orar, que todo esto pase, lo más pronto posible. Revista Bea, gracias a todos, los del equipo de Revista Bea, porque siempre están pendientes, de nosotros, Dios me los bendiga, un abrazo grande, y un imenso. A todos los lectores, de la Revista Bea, a nuestra casa, los queremos mucho, gracias por apoyar, nuestro proyecto, en medio de la pandemia, que ha sido ya un éxito, y lo es, gracias a ustedes, Dios me los bendiga. No te voy a dar el gusto, que me veas sufrir por ti, te dedicaré a vengarme, de los dos, sin compasión, pensarán, que soy el tonto, que no sabe, nada, nada, no sabrán, de dónde viene, mi venganza. Ni siquiera, el pobre diablo, que te está escondiendo hoy, va a salvarse, de lo que les tengo, preparado yo, no me van a ver la cara, soy buen hombre, no buen, que pensar, que decidiste, acabar con nuestro amor, si yo fui el que pedió todo, todo, todo lo que tienes, y hasta el corazón. no me van a ver el tiempo, yo voy a ver el tiempo, y hasta el corazón,